Jack Produce ¿Qué es lo que dice Rubiel? De vuelta Chequea Ya nada más A ti te gusta Que te lo haga Bien sweet baby Bien sweet baby Yo recuerdo Cuando estaba contigo Que me decías Baby Dame castigo Yo recuerdo Cuando estaba contigo Que me decías Baby Dame castigo Ese recuerdo de ti me tiene loco apasionado No sé ni lo que hago Te quiero a mi lado Para besarte de arriba hasta abajo de tu cuerpo Soy condenado Ese día te volví a ver ¿Quién lo diría tú de niña a toda una mujer? Ven que te quiero tener y recorrer tu piel como aquella vez Ven que te quiero tener y recorrer tu piel como aquella vez Yo quiero darte amor Yo quiero darte amor Y tú quieres sentir ese calor de recuerdo de los dos baby Ese recuerdo de los dos baby Yo recuerdo cuando estaba contigo que me decías Yo recuerdo cuando estaba contigo que me decías Baby Baby Dame castigo Ese recuerdo cuando echábamos al trick El primero te lo hacía bien sweet El segundo te daba castigo Y el tercero me venía en tu ombligo No entiendo cómo pasó Pero mi corazón a ti te eligió Yo no quiero que te vayas de mi lado Porque de ti estoy enamorado Sigo esperándote Aquí recordándote Me tienes loco por ti Es que solo te quiero a ti Para mi baby Solo contigo Soy el hombre más feliz Yeah yeah Yo recuerdo cuando estaba contigo que me decías Baby Dame castigo Yo recuerdo cuando estaba contigo que me decías Baby Dame castigo Rubial 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 Rubial